¡Suscríbete! El uso del computador nos ayuda a mejorar el nivel de aprendizaje en la escuela y el hogar. El computador nos enseña a educarnos más y más, por eso les aconsejo no los vayan a dañar. Las TIC son herramientas en la vida del estudiante, haciendo buen uso de ellas saldremos adelante. La era de la informática produce gran ansiedad para niños, para adultos, para todos por igual. Ingeniero o profesor, todos pueden acceder, tan solo con un clip, trabajar en internet. Esperamos que muy pronto nos volvamos a encontrar para dar nuevamente gracias a Vive Digital.